Doña Sandra, lo que se volvió un paseo alegre para ir a recoger a su mamita, hoy la tiene acá muy triste en el hospital. Cuéntanos. Muy triste. Ayer un cabrón, no sé quién, acabó con toda mi familia. Fuimos a recoger a mi mamá de aeropuerto. Yo iba con mi hija y mi sobrina de 16 años. Entonces, nos fuimos por el cerro, bajamos por la costanera, pasamos a comer. Yo viajé adelante siempre. En Jacó, mi sobrina me dijo, tía, yo quiero viajar adelante. Y yo le dije que no. Entonces me dice, tía, yo siempre viajo con papi adelante, descansé usted atrás. Me pasé para atrás. Veinte, veinticinco minutos después, yo nada más parpadeé y vi un carro encima de nosotros. Creo que quedé inconsciente porque no me acuerdo de nada más. Nuevamente creo que recupere un poco la conciencia. Y yo veía a mi hija bañada en sangre, recostada de mis regazos, respiraba como que se me ahogaba. Vi a mi mamá. Estaba recostada al respaldar del chofer. Quería tocar a mi sobrina y no la tocaba. Ella iba adelante y no la pude tocar. En eso escuché a una ambulancia que llegó, yo le gritaba que mi bebé estaba vivo. Ellos la sacaron por encima mío, se la llevaron, la subieron a la ambulancia y se fueron inmediatamente. Después, no sé, perdí el sentido. ¿Cuando despertó ya estaba en el hospital? Cuando desperté, estaba en el hospital. Yo preguntaba por mi familia y me decían, el doctor ahorita le avisa. Este corazón no me engaña, yo sabía que algo estaba mal, muy mal. Y a las ocho de la mañana, me llegaron a buscar para que fuera a reconocer un cuerpo. Era una niña de once años, porque ya no andaba los papeles. En el accidente, todo quedó dentro del carro. Y era mi bebé. Mi bebé estaba ahí muerta, fría. Y con un maldito ojo inconsciente. Acabó con toda mi familia. Pero la hija de él, iba en una silla. Y está viva. La bebé no tenía la culpa de nada. Pero a mí me dejó sin nada, porque era lo único que yo tenía en Costa Rica. Mi hija, mi madre, mi sobrina. La única familia que yo tenía en Costa Rica. Mi papá murió hace año y medio. Y aquí estoy yo. ¿Pero usted no vivía en el extranjero? No, no. Yo no. Siempre he vivido aquí en Sagrada Familia. Y aquí estoy sobreviviendo. Con una mano destrozada. Me tienen que hacer una cirugía a ver si me quedo funcionando, por lo menos regularmente. Y en la piernita también que tiene. Y en la pierna que me cosieron como un saco de gangocha. Ahí. Pero aquí voy. Dios sabrá por qué me dejó con vida. Me hubiera preferido lo contrario. Ella se llevó a mi ángel. Era mi vida, era mi motor. Su bebita. Mi única bebé. Mi única. Por la que yo daba todo en esta vida. Pero bueno, se me adelantó. ¿Ha podido hablar con algún familiar sobre, y me imagino que aquí ha tenido algún apoyo tal vez psicológico ante esta dura situación? Sí, la psicóloga del hospital vino a hablar conmigo. Ella dijo que me iba a seguir atendiendo. Yo tengo una hermana en Canadá, ella ya está aquí. Ella es la que está haciendo las vueltas de todo, porque yo de Punta Arenas iba a viajar a Cartago para hacer las cosas. No me dejaron, por esa herida expuesta y no sé qué, bueno, no me dejaron viajar para allá. Entonces, mi hermana se está cargando de mi mamá y de mi bebé. A ella la vamos a estar velando en Sagrada Familia, en la iglesia de Sagrada Familia. No sabemos la hora todavía. ¿Hoy? Sí, hoy. Entonces, apenas. ¿Alato tanto a su mamita como a su bebé? Sí, dice que los niños no se velan. Mi hija no se va a velar, digamos, pero va a estar acompañando a mi madre para estar juntas. Pero no sé la hora todavía, porque todavía no las han entregado. En ese estante, en cualquier momento salen para acá. Me imagino que también hay un sentimiento de impotencia, ¿verdad? De no poder levantarme de aquí, de ni siquiera poder ir a mudarme. De no poder ni caminar. De no poder ni siquiera peinarme sola. Porque no me puedo ni siquiera peinar sola en esta mano. Esta mano me duele demasiado. Esta mano está completamente destrozada, me dijo los médicos. Están sanos mis dedos y del codo para arriba. Lo demás, mis huesos son... La muñeca está totalmente destruida. Y los huesos aquí están partidos todos. ¿Le van a dar algún permiso para poder participar de la zona funes? Sí, el doctor Rennes vino a hablar conmigo. Yo le dije que me ayudara, por favor. Que yo quería estar hoy, a la hora que llegara, hasta la hora que yo regresara de la funeral. Quería estar con mi hija, que era lo único que yo le pedí. Poder despedir a mi bebé. Y yo sé que es la última vez que la voy a ver. Que ya nunca más volvería a verla, aunque esté ahí fría. Y él dijo que me iba a ayudar con eso. O sea, ¿así le dieron el permiso? En eso andaba bien. Sí, él me dijo que él me iba a ayudar con eso. Entonces, si Dios lo permite, sí. Un momento muy duro, muy difícil, de ahora en adelante para usted, según la escucho un poquito. Es que ya no hay sentido de nada. Yo trabajaba por mi bebé. Me levantaba por ella. La tenía en la escuela de fútbol sala, la tenía en catecismo. En la escuela. Él me dio uno de los mejores promedios del año pasado, se eximió en todo. Pero bueno, algún propósito tiene Dios conmigo, porque me dejó aquí. Tengo que seguir. Trataré de seguir. Y me imagino que sobre la situación ya un poquito con más calma va a analizar qué va a proceder. Absolutamente, esto no se va a quedar así. A mí me desbarataron la vida. No hay nada en el mundo que me devuelva a mi hija, a mi madre, a mi sobrina. Nada. Pero hay gente tan inconsciente en la calle que no debe salir a la calle en un carro. Yo pienso que por más cansado que usted esté, si usted sabe que va dormido, no debe agarrar un carro. Llame a una moto o llame a alguien. ¿Qué le diría a todas esas personas que les están dando el apoyo como familia? Porque he visto también de la escuela, de Sagrada Familia, del colegio, mucha gente que también no los conoce y en este momento se han solidarizado con ustedes. Dale las gracias, de verdad. Mi bebé en todo lado donde estuvo, todo el mundo la quería mucho. Allá, una chica increíble, mi princesa, mi muñeca. Y en todo lado se dio a querer mucho. Muchas gracias por todo. Gracias. 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 Gracias.